El Amor Por lo que vivo, eres mi dulce castigo, eres mi adoración, María Rosa Oh, me parece que todo está nuevo, oh, este amor es de veras del vuelo Por eso tú eres la dueña, la única dueña de mi corazón Ya tu magia se puede sentir, María Rosa Tu sonrisa me hace feliz, María Rosa Eres tú por lo que vivo, eres mi dulce castigo, eres mi adoración, María Rosa Oh, me parece que todo está nuevo Oh, este amor es de veras del vuelo Por eso tú eres la dueña, la única dueña de mi corazón El amor que yo siento es pasión, María Rosa Y provocas en mí una ilusión, María Rosa Eres tú por lo que vivo, eres mi dulce castigo, eres mi adoración, María Rosa Y provocas en mí una ilusión, María Rosa Y provocas en mí una ilusión, María Rosa Y provocas en mí un día Más información en mí, por eso tú eres mi dulce nerd Y provocas en mí Y provocas en mí, adoración, María Rosa